Hola, yo soy Alejandra Bejarano y hoy los saludo desde el Salón del Diálogo en la Alcaldía de Medellín, donde se está llevando a cabo la construcción de la Ruta de Medellín. Aquí están presentes todos los representantes de las comunas de Medellín y los canales comunitarios, medios alternativos. Más adelante les vamos a contar qué piensan acerca de toda esta construcción de ciudad. ¡Suscríbete al canal! Y nos encontramos con Fernando Agudelo de ACO Prensa y periódico Tinta 3 de la Comuna 3. Don Fernando, cuéntenos, ¿cuáles de los aportes que se han llevado a cabo en esta reunión le han parecido más relevante y por qué? Uno de los aportes es encontrarnos bajo el hecho de que todos tenemos el mismo sentido de la comunicación alternativa y comunitaria y poner nuestros puntos de vista en común. Y lo más importante es que ya comenzamos a hacer de pronto una visión compartida y a comenzar a concertar una agenda de trabajo para que podamos definir rutas y destinos a seguir. Claro que sí, estos son algunos de los aportes más importantes que se han llevado a cabo en esta reunión en el Salón del Diálogo de la Alcaldía de Medellín. Más adelante les estaremos contando en qué termina todo este proceso de diálogo. Nos encontramos ahora con Marcela Londoño de la Corporación Mi Comuna de la Comuna 2. Ella nos va a contar qué resalta este espacio y cómo le ha parecido la construcción. Bueno, gracias por el espacio y resaltar del proceso de hoy es importante que como procesos, como medios de comunicación de la ciudad nos reunamos para pensarnos en cuál va a ser nuestro papel y cuál va a ser el rol que vamos a cumplir en toda la administración municipal. Es importante también en estos espacios encontrarnos, conocernos, reconocernos y definir cuál es ese papel importante que nosotros estamos desempeñando en la ciudad, pero más que definir es poder expresar y proyectar todas las acciones que como medios, como procesos y como iniciativas de comunicación tenemos en nuestro territorio, en nuestra ciudad. Son muy importantes todos los aportes que se han dado en este espacio de concertación porque nos permiten entonces identificar cuáles son esas potencialidades que nosotros tenemos como medios y como procesos pero además hacer visibles cuáles son esas ideas y cuáles son esas proyecciones que nosotros tenemos en la ciudad que lo que uno puede rescatar también del espacio de diálogo es que no difieren mucho las unas de las otras que en forma general cada uno le estamos apostando a la participación de la ciudad y al reconocimiento de los medios y el papel que tenemos los medios comunitarios alternativos en todo, digamos que en el desempeño de todas las acciones que hacemos desde cada una de nuestras comunas y que en general llegan a beneficiar toda la ciudad. Hola, nos encontramos con Isolda Vélez, Secretaria de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín y nos va a contar cómo le parecieron las construcciones de la ruta de Medellín. Hola, un saludo especial a toda la audiencia, es muy importante esta participación de todos los medios comunitarios de la ciudad aquí se pusieron en común varias ideas y sueños que tienen los medios y creo que es el espacio para poder proponer y que nosotros desde la administración aportemos en la construcción de esos sueños y que sean ustedes los que nos entreguen esos insumos para que el plan de desarrollo que se ha propuesto el alcalde Federico Gutiérrez sea una realidad de común acuerdo con todos los ciudadanos. ¿De todas esas ideas y esos sueños, cuáles cree usted que vale la pena resaltar? No, yo en este momento no podría descalificar ninguno porque todos son unas apuestas y todos hacen producto de una reflexión colectiva que han tenido en los territorios entonces no es que sea uno bueno o que sea uno malo, creo que si hay muchas ideas y muchos deseos sobre todo de sacar adelante estos proyectos, entonces no diría que uno u otro yo creo que es un tema de construcción y que lo vamos a ir definiendo y decantando en la medida en que vamos a seguir trabajando con los medios comunitarios para poder hacer realidad al menos varios de estos sueños. Hagamos la invitación a los medios de comunicación para que hagan parte de la construcción de esta ruta. Yo invito a todos los ciudadanos a que participen primero en los encuentros territoriales de la construcción del plan de desarrollo de la ruta de Medellín que estamos yendo a cada una de las comunas. Ahí pueden encontrar un espacio para que cualquier ciudadano que tenga una idea y quiera que esté plasmada en los próximos cuatro años, pues participe y la plasme en las plataformas que tenemos dispuesto para tal fin. Y lo segundo es que los medios comunitarios hacen parte de esta ciudad y son muy importantes entonces en ellos también encontramos un apoyo y son validadores de todos los procesos que hacemos desde la administración. Entonces la invitación es a que estén conectados con nosotros, a que sigan haciendo su trabajo y que sean los voceros de la ciudadanía ante la administración pública. Muchas gracias. Bueno y de esta forma terminamos el encuentro en el Salón del Diálogo de la Alcaldía de Medellín. Salón del Diálogo de la Alcaldía de Medellín Salón del Diálogo de la Alcaldía de Medellín